Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma, Dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar, que pueda hallar, Dile que la brota, no pueda, que pueda, y la pena, que pueda hallar, Dile que la brota, que pueda hallar, que pueda hallar, que pueda hallar, Dile que la brota, que pueda hallar, que pueda hallar.